Bienvenidos a las noticias de Honduras HND. Atentos a las noticias más impactantes de Honduras. Comenzamos. Se desata el huracán en la corte sur de Nueva York. La defensa de Juan Orlando Hernández está insegura ya que la fiscalía posee pruebas contundentes y el proceso del juicio está pisándole los talones a Job. De acuerdo con la declaración de los testigos de la fiscalía, podrían ser clave en la decisión que tomen los miembros del jurado, tal como ocurrió con el exfuncionario mexicano. Por otro lado, según el detective Ángel Martínez, el juez Kevin Castel, quien sentenció a cadena perpetua a Juan Antonio Hernández en los últimos meses, ha dado múltiples plazos que solo favorecen a la fiscalía para presentar pruebas que no tienen. Situación que pone a temblar a los defensores de Juan Orlando Hernández. El panorama pinta cada vez más complicado mientras se acerca el día del juicio contra Juan Orlando Hernández. Así lo cree el detective Ángel Martínez, quien forma parte de la defensa del expresidente de Honduras, acusado de narcotráfico por la corte del Distrito Sur de Nueva York. Fue a través de su perfil de Facebook que Martínez dio a conocer algunas interioridades del proceso, asegurando que el caso de Hernández es similar al del exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, vinculado al cártel de Sinaloa y quizás hasta tenga el mismo final, una sentencia condenatoria. De acuerdo con el detective, la declaración de los testigos de la fiscalía podría ser clave en la decisión que tomen los miembros del jurado, tal y como ocurrió con el exfuncionario mexicano. Su juicio en Estados Unidos podría estar marcado por las pruebas testificales que presente la fiscalía, tal y como pasó recientemente en el juicio de García Luna, donde los testigos aseguraron haber pagado grandes sobornos al exfuncionario para el trasiego de drogas a favor del cártel de Sinaloa. Por otro lado, según Martínez, el juez Kevin Castle, mismo que sentenció a cadena perpetua a Juan Antonio Hernández en los últimos meses, ha dado múltiples plazos que solo favorecen a la fiscalía para presentar pruebas que no tienen, algo que ponen aprietos a la defensa de Juan Orlando. De tal modo, Martínez dijo de manera contulente que esta batalla es política. En los primeros argumentos de la misiva, se indica cómo Hernández, junto a alcaldes y narcotraficantes, solicitó apoyo en sus campañas para buscar la presidencia de Honduras en los años 2013 y 2017, a cambio de protección y aceptando sobornos. Los fiscales incluyen información relacionada con algunas de las evidencias que se le han presentado durante el juicio, incluyendo computadoras y teléfonos celulares. En los documentos sin limine, la Fiscalía de los Estados Unidos presenta una serie de investigaciones en el caso contra Juan Orlando Hernández en Estados Unidos, donde menciona que alcanzó el poder en las diferentes esferas utilizando el narcotráfico para blindarse y brindar protección a sus socios. Según lo relatado por los fiscales, Hernández fue consultado por el Chapo Guzmán para transportar cocaína a través de Honduras y le ofreció un millón de dólares para financiar la campaña a Juan Orlando a cambio de protección. Tony explicó a Alexander Ardón que había hablado con Juan Orlando y que él accedió a aceptar el dinero porque lo necesitaba de forma urgente para su campaña. El día previo a las elecciones, menciona el documento, otro socio del cártel de Sinaloa, CW2, entregó 300 mil dólares para comprar una casa, además de brindar seguridad a Ricardo Álvarez como compañero de fórmula y vicepresidente, a lo que el político manifiesta la única seguridad que tuvo fueron personas honorables, humildes, pagados por el gobierno. El expresidente obtuvo por parte de los cachiros ganancias de las drogas para financiar su campaña y de quienes recibiría el dinero sería de los líderes Leonel y Javier Rivera, quienes son testigos estrella cooperantes en los Estados Unidos. Durante la campaña, los narcotraficantes de Occidente se reunieron con el exmandatario en el cumpleaños de un familiar de Pepe Lobo, a la que también asistió Oscar Nájera, quien según este testimonio, después de la fiesta, le reiteró a Leonel Rivera que necesitaba dinero para apoyar a Juan Orlando. Los cachiros entregaron 300 mil empiras en esta ocasión. El documento indica lo recibido por los expresidentes Lobo y Hernández al obtener 2 millones de dólares de narcotráfico por dar protección y dar cargos en la administración pública en el país, lo cual permite saber que el gobierno viene desempeñando una corrupción por muchos años, también vinculados al narcotráfico, donde se ha desarrollado una estructura que aún en manos de los actuales dirigentes del pueblo hondureño, nada se detiene. Parece ser una herencia de la cual todos obtienen beneficios y poder. Coquejoy y el expresidente de Honduras, Porfirio Lobo Sosa, trabajaron juntos para obtener 2 millones de dólares en ganancias del narcotráfico. Esto cambia de protección de Alexander Chan de Ardón, del arresto y la extradición. Y nombraron un miembro de la familia de Ardón identificado como CW1, a un cargo en el gobierno. Nombró a CW1 como director de Fondo Vial, institución de infraestructura en el país. Hernández se asoció con Giovanni Fuentes Ramírez, un narcotraficante hondureño que ayudó a producir y transportar cargamentos de cocaína para los cachiros. Parte de estos narcóticos eran elaborados por Tony Hernández, especifica la misiva. Según las acusaciones antes de las elecciones presidenciales de 2013, Juan Orlando solicitó y aceptó en privado millones de dólares de narcotraficantes y malversó fondos del gobierno hondureño para su campaña. Antes de las elecciones de 2013, Chan de Ardón gastó aproximadamente 1.5 millones de dólares en drogas, con el fin de sobornar a políticos en Copán, para que apoyen a Juan Orlando en la campaña política. Tras el soborno, el cártel de Sinaloa, encabezado por Joaquín El Chapo Guzmán, utilizó a Honduras como un importante punto de transbordo entre los laboratorios de cocaína de Colombia y el cártel controlaba territorio dentro de México. El papel de Juan Orlando Hernández era de protección del paso de la droga. El documento en poder de la Fiscalía reveló que antes de las elecciones presidenciales de 2013, Otami recibió dinero de la droga de Yankel Rosen, tal político del Partido Liberal. El dominio que fue extendido por el expresidente fue fulminante para el país hondureño. Juan Orlando Hernández actuó en base a su lucro y su beneficio, mintiendo, sobornando y comprando a los miembros de la política. Con el dinero del narcotráfico, haciendo de su poder una estructura corrupta que ya ha sido descubierta. Pagando millones de dólares, se convirtió en el criminal más poderoso de cuello blanco en Honduras. Ese recorrido como diputado y luego presidente del Congreso Nacional, su consolidación en el poder ejecutivo bajo rumores de fraude y su reelección ilegal como presidente, lo convirtieron en el hombre más poderoso de Honduras. Voy a hacer lo que tenga que hacer para recuperar la paz y la tranquilidad de mi pueblo. Porque conozco perfectamente que la Corte Suprema de Justicia de Honduras fue electa por él. Él pagó 6 millones de dólares a diputados en el año 2016, a principios de febrero, para que los diputados eligieran a los 15 miembros de la Corte Suprema de Justicia actual. Suscríbete a la noticia de Honduras HND, déjanos tu like, déjanos tus comentarios y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.